Mañana cuando el destino cambie tu suerte Caigas entre las redes de un mal amor Sabrás que una barajada nos pega fuerte Al ver que nos faltan cartas de gran balón No miedo que soy la tierra donde pisaste Traté de alcanzar el cielo pero fallé Amores, muchos amores sé que has tenido Todos tuvieron penas igual que yo Te puedes quedar con todo tu amor vigido Que al fin ya lo de nosotros se terminó No miedo que soy la tierra donde pisaste Traté de alcanzar el cielo pero fallé Amores, muchos amores sé que has tenido Y todos tuvieron penas igual que yo Te puedes quedar con todo tu amor fingido Y al fin ya lo de nosotros se terminó Y al fin ya lo de nosotros se terminó Y al fin ya lo de nosotros se terminó